Música Me ofende a ese merenguito, que a sus amigos ardera Que rico, que rico son los merenguitos Los merenguitos, que rico son los merenguitos Y me ofende a ese merenguito, que a sus amigos ardera Que rico, que rico son los merenguitos Y me ofende a ese merenguito, que rico son los merenguitos Y me ofende a ese merenguito, que rico son los merenguitos Y me ofende a ese merenguitos Música 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 Música